Hola, ¿qué tal amigos? Nos vamos a... Alexal Raúl Manuel Javi Arturo Arturo Sí, ¿verdad? De... de Randa El día de hoy vamos a tener... Un unboxing muy especial Porque nos fuimos a Japón Bueno, fui a Japón, pero... Ya sabía Nos vemos a vosotros Sí, pero... El primero que vamos a abrir Es mi favorito Todos queremos lo que sale ahí Sí, es el volumen 10 También es un poco raro Como coleccionista El hecho de tener ya el 10 Sí, sí, sí Sí, sí Te ubicaste el 0 al 10 Pues hazme los mal estudios Porque así voy a sacar dos mil gigantes Está acá O sea, todos nos pueden ver Si te... No nos van a sacar dos Creo que, creo que, creo que este tipo de emociones... No, no, no. Solo que no treme. ¿Qué? ¿No quiere ni romper? No, no. ¿No? ¿No quiere ver? ¿Puedes mencionar los papeles? Chévere, definitivamente este está muy chévere. No dame. De verdad. Si todos son palomos. No, yo creo que es el diseño de la caja. Si todos son palomos. No, es el diseño de la caja. No, es el diseño de la caja. No, pueden ver muchos palomos aquí. Muchos luchitos palomos. No todos son iguales. Ah, sí, sí. Esperemos nosotros. Sí, en la caja. Son seis paquetes. Bueno, estamos esperando dos maquillantes en estos. Cuarto del beneficio. Como parte del beneficio. Es chelapara que lo tenemos que poner en la caja. Sí, siempre que se abren los cajones y los otros. Abre el primero. Se ve muy... Si, salió. Un erguilante. Oh, mi amor. No voy a ir. Tiene un alquillante a la primera. Es una buena señal porque tengo 5 primeras más a que se ve en mi segundo alquillante. El alquillante de cristal. Me metió a ver en otro arno este. No lo desquieres. El alquillante de cristal. El alquillante de cristal. ¿Lo vas armando con misión de cristal? Las de misión especial. Cada caja puede traer. Hula plástica. Tienes poderos armar la danificación de cristal. La verdad que tienes un alquilante de cristal. Ahora que tienes un alquilante de cristal. Me vea chido que saliera el alquilante de cristal. Por cualquier razón. Y no se a donde hubo. Tío, vamos a hacer los positivos. Y el nuevo alquil de cristal es que haya una hermana. Y ya al alquilante de cristal se queda con su voz. Ok. ¡Ey! ¡Ey! ¿Eso? No, no es. Y este no trajo. Y eso. Está super puro. ¿Quieres un libro? ¿Quieres un libro? ¿Quieres? ¿Quieres? Un religiano. No le llamo. No le llamo. No, tampoco creo que es. Ah, si. Ah, son los brazos. Vamos, vamos para arriba. Un bolas y un aire. Ya no perderás. Nosotros nos perderás. Acá depende de un pequeño vestido. Eso me va a doler. Sí. El cuerpo, güey. Falta un arma, güey. Y ya, eh. Con suerte y el último acá está bueno. No lo tienes que armar. Este ya está bien armado, güey. Mirá con el palombo. ¿Qué ha sido eso? Ah, voy a abrir la última. ¿Qué ha sido eso? El otro. ¿Qué ha sido eso? Sí. Podemos ponerle al aire. ¿Qué ha sido eso? Sí. La otra. Esperemos que sea a la otra. ¿Qué ha sido eso? Que viene por casa entonces, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno, van a entender que viene... y hierro igual ya no tienes que armar esos estan chidos me voy a hacer que viene por caja de hecho si porque es exactamente lo mismo el mismo molde solamente que el cristal es el cristal es el cristal ahí tienen nada mas de esas piernas pero no esta completa si si porque de hecho no no me veo mi plata no no me veo que tienes con el diablo si tienes un plato no es el no aqui esta tiene un plato extra que es el plato de cristal entonces si viene completo por caja y dice seguramente aqui nos hubiéramos dado cuenta desde un principio que dice que viene un gigante completo no 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 se ve la suciedad se ve la suciedad segunda caja 4, 5 y 6 4, 5 y 6 Generations y Generations Ultimate no 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 o ok da o ok armas no sino af 否 Puede ser riesgoso para tu salud. Pero esta arma es... Es difícil. Listo, la segunda caja. Esta trae nueve. A la feo. Nueve chimenitos. Elige la primera. Mira, aquí puede salir Chunkiri. Y no sé qué es otra cosa. Esteostra. ¿Para un ostra? No, es que trae la sombra. Esteostra, ¿de dónde? Ah, esteostra. ¿Estamos? Bueno, eso me da también que el problema es de quedarme sin modo. Fácilísimo. Y lo primero... Esteostra. Esta la cola. Esteostra. Y tenemos... Ah, acá el tubo. ¡Guau! Un paluchillo. Salamata acá. Ah, me encanta el tubo. Toxicidad. Segundo. Tengo la cabeza de Kirin. Yeah. Tengo la cabeza de Kirin. Kirin de Kirin. ¡Ay! Está súper chido. Este sí lo voy a abrir. Es como un par. Es uno de mis favoritos. No, no sé por el... Cuatro. El tres, güey. El cuatro. Está hermoso. No, güey. Está hermoso. No, no, no. Si este hubiera salido del monte, el monte, el monte, el monte... Hubo hasta pruebas, ¿no? El concepto. Fue el demo de Salambo. Creo que fue desde el mismo año de generaciones. Me encanta el cristal. Bueno... La edición. La edición cristal de... El lante. Ya está. Ah, es monta, no, sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, dicen antes. El Cemento São Paulo traes juguetes de plástico que tenían afuera de la primera época. ¡Ándale! En algún modo. Tenemos un bot lechatísimo el cuяниado. ¿Cómo haces esto? Pues que a la B te vas a traer. A la D. Supongo que no los vamos a completar los finales. No. Espero que no los tienen. Como son tres diferentes tipos. Es el reunión. Ya vio los� lake Angel. Es el espere... Es elaina. Es eleno. Ah, ya estamos apalabrando desde que� Sales. ¿Qué hagas? El Brasile Están sus. Creo que tengo un palito de nada para conocer. Segunda caja. Tenemos otro pedazo de la ostra. Tenemos otra ala de la ostra. Tal vez puedo hacer un killing con aves. ¿Te imaginas hablarlo? No, no, no. Si quieres armarlos, háblalo. Ahora ya vamos a armarlos para que se vean bien. Hacenlo aliando. No, esta es otra onda. Es otra onda. Si sale hasta el... ¿Te cagas? Sí. Porque no te lo daría. Ya tienes uno. No te lo daría, aún así. O bueno, cómpralo. Así. De al diablo. Fiesto. Fiesto. Cerro chico. pilla le pule algo un diámbulos pecho y derecho base extra una vez en una de las nargaturas una de las nargaturas hasta la chandina con algo de nargaturas pero sabes que es chico si ahora sin la voz vamos a ver las nargaturas las nargaturas las nargaturas las nargaturas se regaló la adaptación si no 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 rátal es rátalos volando es rátalos volando no no tal vez no 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 Yo no tengo nada de eso. Sí, yo no tengo nada de eso. Ok, palomo es mucha situación. Ese güey en versión, la que sea figura peluche como vea. Es perro. ¿Cómo se supone? Un buen palito. Sí. Seguro que el palito puede ver. A menos que lo necesite uno de los monstruos. Puede y se cuelga con el tipo. Puede. ¿Tiene que ver? Es la de aquí. ¿Tiene la suelta? Yo tengo aquí una. La de casca. Ajá. Otra forma. Sí. Tendrán que fuera de los monstruos. Porque la de los monstruos. Tendrán que sea súper chica. O este. Armarlos me gusta mucho. Sí. Es muy chido. Porque además tiene una obsesión con los monstruos. Desde pequeño entonces, yo les voy a hacer cosas así. Y tenemos un teostra. Teostra con Cayo Pen. Con Cayo Pen. Con Cayo Pen. ¿Cómo piensas que sí? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una persona que piensas que... No hay mucha gente. Sí, ¿verdad? No, 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 no. 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 Bueno, lo que consiguen armando, denme un minuto. Digamos en televisión. Cámara, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, Miguel. Cuatro. 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 Salud. ¡Suscríbete al canal! 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 Gachona Nada mas con las puras magnitudes Tiene mayor calidad de cualquier figura chinectina Claro Lo que estoy diciendo También hay algunos supermercados Como ahora y eso te venden Nada más compras un papelito Y es una rica Con los rastiganes Con los rastiganes Las tijinas de la figura Estas dos fueron así Ah, osea que De una fronita Y es el diario El diario con premios El hecho de esa moneda de De hecho, había una maquinita De los tiempos mil games Que podían ganar un playstation pro Es una de las opciones en un playstation pro Y todos ganan Y todos ganan así O sea, paga los mil games y se vuelve A veces nada mas te ganas un llavero O puedes ganar un premio No, el de los dos mil games Como que tiene un mínimo Dos mil yenes El de los dos mil yenes Este... Siempre era un... Algo... En el precio Si no, no había nada así Como... Porque también los mil yenes pesados Un subjeto Si No se tiene por... No se tiene por tiene chili Yo lo creo que es una vaquita Es una vaquita Um... Si no, no lo creo que es quien es Bueno, la que conozcas a la otra Que yo te voy a salir Bueno, no conozco Pero reconozco ¿Tienes la mano, Ariel? No lo tenemos en la mano ¿No? Tienes una mano Tienes la mano que podían los problemas que sea que sea eso eso es todo menos un backflow más bien como una bola de demolición es que no veo hace paro ver lo que estamos haciendo a ver definitivamente puede pensar nada más no voy a ver el anime no sé dónde viene el anime es un disco es un disco es un disco pero puedo lo que es un disco 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 un disco es 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 un disco Llegaron... ¡Ah! ¡Qué padre! ¡No! ¡No! Espérale... Yo tengo las centrosas... Pasa, ¿no? Ponle encima de tu cuerpo y marina... Pero esta no está tan fuerte... Suave... Creo que esta es una de las... Una de las cosas que son las grandes japoneses... Y aparte te dan... Y se te hace la cronilla... Las cronillas... Van a ganjar... Un cronilla en los amigos... Y... A ver... Sí... Todo lo que es que es peor... Y... Va a ganjar de las las... ¿Cuál va? Quo... Es tan fuerte. Si... No, ya está. El 44 A. El 41 al 188... El 42 A. Esa es un gobierno... está super cool y acá es donde puedes ponerlo de tu celular está super cool un evento porque es como terminas de jugar y lo doblas y vamos tal vez lo tengamos en la semana próximamente vamos sacando el plano definitivamente no nos vamos a ir adelante no, nada más pasa que se llengan donde giras de tu celular este, para ir siempre ¿cuál es? si te ayudaría a conocerte no de una forma agradable pero te ayudaría a conocerte ¿quien? ¿quien? no, no, faltan quedan tres bombas es super rato si el tiempo se va con la capacidad si creo que la mayoría fue el ratorn si pero es que me gusta que no se iba a dejar desayunar no se iba a dejar desayunar y no se iba a dejar desayunar ¿cuántos pasábamos? solitas No, 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 no. Tienes mucha chambra ahí. Sí. Vean la cara de Chavilla. Acaba de ver todo lo que trae la caja. Pero sé que pones un parque. Creo que empiezo con plástico salvo. Son prolongados tiempos de armado y corte. Necesitas pistas. Bueno, no vas a cortar esto con sus ojos. ¡Joder, señor! Me acabo de meter, güey. ¿Sabes qué es el otro punto? No, 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 no. Es bastante. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, a ver si les quiero guardar. No sé qué. No en ese área, pero... A ver si les pongo. ¡Pon de pan! Un parque latex. Vale. No, no. Un parque maroon. Un parque Cs. Un parque Cs. ¡Oy! ¡Oh, no voy! Sí, lo estoy diciendo que era un punto. Espérate, voy a estar con mi quincena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.